La verdad no asusta, quien iba a decir que el final del drama frustra Que se abra la cúpula, calma astucia, luz la más pura Las almas sucias, lava las uñas, si, hay que sacar la basura Entiendra llama púrpura, reclama la tuya, atrapa suria, la verdad no asusta He encontrado lo que el árbol con las ramas busca, la vida la trama turga No hagas que la mamá sufra, ya no me cabrá duda, jamás, nunca La conciencia es nada más una, sana la tuya, haz que se deshaga la furia La verdad no asusta La verdad no asusta